Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Palabras que son luz para nuestros hermanos. Dice el texto que nadie prende una lámpara para ponerla debajo de la mesa o debajo de la cama. Siempre hay que colocarla en un sitio donde ilumine a todos los de la casa. En ese sentido, queridos hermanos, la invitación hoy es a evaluar y a reflexionar cómo cada uno de nosotros estamos siendo luz para nuestros hermanos en los diferentes lugares, en las diferentes estancias de la vida, como padres de familia, como esposos, como hijos, como sacerdotes, como misioneros, como bautizados, si realmente nuestra vida, nuestras obras, nuestras palabras y nuestro testimonio de vida le están dando luz a los demás o por el contrario nos estamos convirtiendo en agentes de oscuridad porque le estamos quizás evitando que otras personas se acerquen a esa luz que es Cristo, que ilumina la vida de cada uno de nosotros. Vamos entonces a meditar estas palabras del Señor y también a hacer la vida en cada uno de nosotros, en las diferentes realidades de la vida, donde cada uno de nosotros se desenvuelve. Tenemos que ser luz, tenemos que brillar con nuestra luz e iluminar a los demás, pero esa luz que debe brillar en el corazón de cada uno de nosotros tiene que ser la luz de Cristo. Recordemos que Jesús dice yo soy la luz, la verdad y la vida. Cristo es esa luz que nos acompaña y que nos guía en los momentos difíciles de la vida y es ahí donde más necesitamos hoy enfatizar e iluminar a nuestros hermanos. Como reflexión y como invitación en esta semana que estamos iniciando es a que tengamos en cuenta ese comportamiento y ese estilo de vida como bautizados y como cristianos. Que el Señor los acompañe siempre y que la luz de Cristo ilumine cada uno de sus hogares, cada una de sus familias y cada uno de sus trabajos. El Señor les bendiga y les acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.